¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Oigan, aunque lo mío, lo mío no es arreglar carritos de control remoto, el hijo de Eduardo se le descompuso este servo, lo cambiamos, y ya que terminé de armar el carrito y vi que estaba todo bien, me di cuenta que tenía una base donde puedo montar la GoPro, entonces se la pusimos para probarlo, y quiero que vean las tomas que pudimos hacer y de paso evaluar el nivel de estabilidad de la GoPro, que la verdad es bastante bueno. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!